Gloria De mi mesa y de mi lecho El jardín y de mi presente Te espero gloria La gloria Porque no espera el día Y mientras todos duermen Con la memoria atenta Aroma de los árboles En una tierra mágica ¿Por qué respira niebla? ¿Por qué respira rabia? Por mí que son sucesos Que desnudas provocando Y hago sombras en el techo Pensando en gloria Gloria Que me importa mirar Soy un tipo extraño y tú Pero aquí, ¿qué vas a dar? Esta vez de cerca tú Eres mucho mejor Eso de un primero tú No lo das, no lo das Como es que has venido tú Que me quema, señor Que yo empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si ese es el amor de usted Cantaré Como sea Para el cielo día Cantaré Vivir a la lluvia Cantaré Amai del sol No me empiezo Que el cielo solo sea Azul Y me sonrías Ven, claridad Quédate Ven y no vuelvas a escapar Donde lleves el sol Que no quiero recordar Su figura, su voz Cada noche que pasó Como ayer Como hoy Te vuelvo a su esclavitud Ajá Te vuelvo a su esclavitud Sí, 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 sí Ven, claridad Llega ya Trágate la oscuridad Llega ya Vuela ya En su yo te vas a fingir Vas a llamar en tu paz En la misma cama aquí Necesito la luz Vuelvas a escapar Donde lleves el sol Ajá Vuelvas a escapar Donde lleves el sol Ven, 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 ven Olviendo el cielo de hace Me siento un poco mejor Mejor Llena mi ventana de luz Se desdibuta su amor Su amor Y en la penumbra Llega al miedo Quiero a quedarme la razón Ella Solo soledad y silencio No más Regresa claridad Sube, sube, sube 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 ¡Gloria! ¡Gloria!